Quitando el supresor al escape a Rob. Los comentarios del director los haré al final del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la nueva forma de adelantar a los ciclistas. Las motos de 125 no llegan a 120. ¡Gracias! ¡Gracias! Este carril lo suelen poner para las motos. Así que si tienes moto, entra por aquí. La Guardia Civil da preferencia de paso a las motos. La R9. 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 Jámiew. pero yo nunca había visto esta moto esta cbr con un faro tu cuánto tiene? yo un poquito, un poquito sobre pero es una yamaha así es como hay que salir de una gasolinera no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale 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 voy a grabar las fotos, mira la BMW, esta la vimos el año pasado, la supervelace esta a ver si veo una igual que la mía pero no la veo bueno está ahora una época corretera Gracias. ¡Adi! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Me ha privilegiado hacer el carro de ese Es el de la física ¡Gracias! 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 En todo el fin de semana en Jerez A lo mejor hubo alguno que otro más Pero yo no lo vi Fue uno de los gran premios Un poco más sosos Que he visto, y no por la organización La organización estuvo genial Hubo para ir a ver Los pilotos, hubo un montón de espectáculos Diferente A los que poder asistir Aparte de la carrera Y estuvo muy bien También hay mucha gente que se queja por el tema De la salida y la entrada al circuito Ya habéis visto en este vídeo Que tampoco hay tanta historia Tampoco es una cosa como para A lo mejor en otras partes Del circuito pues Hay un poco más de embudo, pero es que hay que comprender Que eran 167.000 personas Es una pasada De motos y de coches La verdad que es bastante Afluencia de público Y logísticamente es muy difícil de gestionar todo eso Pero en el tema De la carrera Que es lo que a mi más me importaba Yo la vi un poquillo sosa Sobre todo la de MotoGP Un rato entre Binder y Miller Ahí peleándose Al final Baña ya los adelantó Pero Ahora mismo Las motos de MotoGP Con la Tecnología que tienen De más Porque aunque digan Algunos que la moto no corre Los tiempos son mejores Que en años anteriores Lo que ocurre es que las motos Corren mucho más en curva Ahora tienen mucha aerodinámica Mucha electrónica Tanto para salir Como para mantener la moto en el sitio Y el piloto cada vez hace menos La verdad que es una pena Porque ahora mismo es mucho más importante La moto que el piloto Te digo yo Que le quitan A Baña ya la moto Y montan a un probador Y A las dos o tres carreras Queda el primero Que le coja el tranquillo Un poco a la moto La verdad que Hoy en día Es la moto más que el piloto Y eso lo hemos visto Con muy pocos adelantamientos Además Ahora las motos Te hacen Con la tanta aerodinámica Te hacen unos rebufos Que Que succionan A los pilotos que vienen detrás Por lo cual los pilotos Para no Caerse Llevándose al tío Que tiene delante Pues simplemente Pues no No arriesgas tanto En En la frenada ¿Vale? Y los adelantamientos Que se veían antes en frenada No se ven tanto ahora Porque ahora Hasta Cogiendo por otra trazada La moto agarra muchísimo Y es muy difícil Ver adelantamientos Y ver luchas La verdad Es lo que tiene la tecnología Y la Formula 1 Pasó lo mismo La Formula 1 Desde hace ya bastantes años Que son tan tan técnicos Pues Ahora están inventando historias Como para que se pueda adelantar ¿No? Con el tema de los DRS Los alerones móviles El tema de la energía eléctrica El Kersi Y todo ese rollo Simplemente para facilitar Un poco el espectáculo Cuando antes No había que hacer nada Para que hubiera espectáculo Porque eran los pilotos Con su talento Los que daban el espectáculo Realmente No se Veremos dentro de poco Como en las motos Pues Lo mismo Me le meten Kers O algo Para que también puedan adelantar O sea Una ayuda de un motor eléctrico O algo Yo que sé No sé Que van a hacer Porque No creo que vuelvan Atrás O sea A quitarle aerodinámica Y a quitarle electrónica A las motos Yo no creo que pase eso De todos los años Que voy a Jerez Pues este ha sido Uno de los más Sosillos Pero En tema de la carrera Porque el público La verdad que Muy bien todo Muy contento La organización Muy bien Y el espectáculo Fue una pasada Nada más que ver Todas las motos Aparcadas El que disfruta De las motos Es un paraíso Y nada Espero que si también Estuviste en el Gran Premio de Jerez Me lo comentes Y que te pareció O que te parece Las carreras de MotoGP Ahora Como son Yo he dado mi opinión Y espero también Escuchar a la vuestra Os mando un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!